Aguante que la garra vale, vamos a penales y es toda emoción Llegamos para hacer historia cerca de la gloria, vamos por el gol Estamos a solo once pasos de tomar el vino que la copa da El Dibu ya hizo su trabajo y se viene abajo el telón mundial Aguante corazón, aguante que está la Argentina jugando el mundial Aguante corazón, aguante que hay que ser valiente para la final Aguante corazón, aguante que está la Argentina jugando el mundial Aguante corazón, aguante que me duele el pecho de tanto gritar Aguante que la garra vale, vamos a penales y es toda emoción Llegamos para hacer historia cerca de la gloria, vamos por el gol Estamos a solo once pasos de tomar el vino que la copa da El Dibu ya hizo su trabajo y se viene abajo el telón mundial Aguante corazón, aguante que está la Argentina jugando el mundial Aguante corazón, aguante que está la Argentina jugando el mundial Aguante corazón, aguante que me duele el pecho de tanto gritar Y ahora este tema se llama No se metan con el Dibu A ver si les gusta El arco parece chico cuando pateas un penal Tienes que ganarle al Dibu El arquero del mundial Va saliendo la pelota Y el Dibu con elegancia La para con una mano Y le dice adiós a Francia La para con una mano Y le dice adiós a Francia No se metan con el Dibu Porque el Dibu se los come Con el Dibu y Leo Messi Somos otra vez campeones No se metan con el Dibu Porque el Dibu se los come Con el Dibu y Leo Messi Somos otra vez campeones El arco parece chico cuando pateas un penal Tienes que ganarle al Dibu El arco parece chico cuando pateas un penal El Dibu y Leo Messi El arco parece chico cuando pateas un penal Tienes que ganarle al Dibu Va saliendo la pelota No se metan con el Dibu Porque el Dibu se los come Con el Dibu y Leo Messi Somos otra vez campeones No se metan con el Dibu Porque el Dibu se los come Con el Dibu y Leo Messi Con el Dibu y Leo Messi Somos otra vez campeones No se metan con el Dibu Porque el Dibu se los come Con el Dibu y Leo Messi Somos otra vez campeones Bueno y este tema Para Leo Messi La copa Es para vos De chiquito pensabas en la copa Y el destino te llevo para Europa Muchos premios aún te van a dar Leo Messi La copa te ganaste La que una vez soñaste Y este mundial te dio Leo Messi Ahora lo lograste Por eso te cantamos Todos esta canción Es para vos La copa es para vos Sos el número uno Y ahora sos un campeón Es para vos La copa es para vos Te canta la Argentina Con todo el corazón Es para vos De chiquito pensabas en la copa Y el destino te llevo para Europa Muchos premios aún te van a dar Leo Messi La copa te ganaste La que una vez soñaste Y este mundial te dio Leo Messi Ahora lo lograste Por eso te cantamos Todos esta canción Es para vos Es para vos Es para vos Muchas gracias Muchas gracias Leo Messi Para vos Chau Te mandamos Que te mandamos Te mandamos